Hola, hoy vamos a ver un cacharrito de estos electrónicos que tanto me gusta a mí. Todos los que tengáis más de 30-35 años para arriba, recordaréis este tipo de maquinitas, o en su momento las hemos tenido. Son ingenios electromecánicos o electrónicos como en este caso, que teníamos antes de que existiesen las consolas como tal, o que tuviésemos posibilidades de tenerlas, porque hace muchos años estaban las tipo Atari, Clonica y tal, pero no todo el mundo tenía acceso a ese tipo de consolas, por lo menos en lo que es España. Bueno, pues estos eran aparatos que podían llegar, aunque yo esté en España no lo recuerdo, seguramente en los comentarios algunos sonará o puede que lo tengáis. Es un aparato que se vendía en Estados Unidos, tenía otro nombre, en Estados Unidos se comercializaba como The Electronic Wizard, y es del año 78, se comercializaba hasta los años 80, hasta principios de los 80, y en cada país tenía un nombre distinto. En Europa era Merlin, en Estados Unidos era The Electronic Wizard, y creo que en Argentina se llamaba Master, por la información que he podido encontrar. Y bueno, era un aparatito, vamos a abrirlo, en forma de teléfono, ¿verdad? Activo. Y bueno, pues es electrónico, es muy simple, tiene unos leds, un chip y poco más, ¿eh? Y resistencias, algún diodo y un interruptor de encendido, va con seis pilas y lleva seis juegos, seis juegos electrónicos, entre ellos lleva uno que es el típico, que quizás sea el que más os suene, el de Simon, el que venía una serie de luces, el de Simon es con colores y tal, te hace una secuencia y tú la tienes que hacer exactamente igual, después trae un juego que se llama Blackjack 13, uno que es parecido a lo que era el Master Mint, otro que es parecido como al 3 en raya, una cosa así sería, el Tate Ti, y después tiene también el Music Machine, que era un... que digamos que convierte el aparato en un instrumento musical, y con cada tecla pues es una nota musical distinta y puedes hacer una secuencia y la graba y la guarda y la puedes después escuchar, porque tiene aquí su altavoz, la verdad es que es bastante curioso y trae también para unos auriculares para no brestar, porque la verdad es que el ruido es un poquito delicado. La conseguí por Vinter, no me acuerdo qué país, creo que por Holanda, por ahí, y el problema que tiene es que tiene el compartimento de las pilas sulfatadas y no funciona, ¿ves? Tiene bastante suciedad, entonces los vamos a sacar los compartimentos, los vamos a poner en vinagre para limpiarlos bien, una presión que ya hemos hecho en muchas consolas, y vamos a ver si arranca, en principio no creo que tenga mayor problema, son dos tornillitos nada más y con una palanquita nos podemos ayudar ahora para abrirlo, porque tiene un clip aquí y otro aquí, entonces yo tenía por aquí preparado esto, porque esto hay que meterlo por aquí así un poquito, para hacer la palanca, ahí está, y por aquí lo mismo, vale, y ya tendríamos acceso a lo que es el aparato, ya aprovecharé y lo limpiaré, como veis tiene aquí un poquito de, que le ha caído de sulfatación y tal, lo limpiaremos todo bien porque tiene bastante suciedad, estos son los pulsadores, y bueno, un altavoz bastante grandecito, esto por aquí, ya que lo desmontamos, pues eso, lo vamos a limpiar, pero ya veis que es súper sencillo, muy, muy, muy sencillito, y bueno, pues ya lo veo por aquí, el cacharrito como está, hay que sacarle las pestañitas con un delicatito, y lo vamos a sacar todas para poderlas dejar en vinagre un buen rato, para quitarle toda esa sulfatación y que haga bien, buen contacto a las filas y veamos que funciona, bueno, vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí, estas, había algunas que estaban bien, esta estaba mal, esta estaba mal, y las otras no tienen nada de sulfatación, están perfectas, por lo que no vamos a tener que desoldar, ni nada, como nos va a pasar en otras máquinas, tiene bastante suciedad, todo esto lo voy a limpiar bien con alcohol isopropílico y un cepillito, y esto que lo dejo por aquí, cuidadito, eso ahora lo limpiaré fuera de cámara, porque al final pues no tiene nada de estarle con un trapito y con alcohol isopropílico, dejarlo todo bien limpio, esto lo metemos aquí, le ponemos vinagre, ya sabéis que vale cualquier vinagre, lo dejáis ahí en vinagre 20 minutitos, y después con un cepillito metálico se frota bien, se limpia con alcohol isopropílico, se seca y lo volvemos a poner en su sitio y seguro que funciona, porque esto es muy simple y no tiene ninguna historia. Voy a dejarlo los 20 minutitos en vinagre y mientras voy a limpiar todo esto bien con agua y jabón para dejarlo lo más limpio posible y ahora vengo cuando ya lo tenga el portapilas limpito. Bueno, pues ya lo he limpiado todo bastante bien, ha sido un poco coñazo porque tenía bastante sulfatación las plaquitas y lo he tenido un buen rato en vinagre, he tenido que frotar bastante con el cepillito metálico y se me han quedado las manos negras, los dedos negros de tanta mierda que hemos sacado, pero bueno, ha quedado bastante bien, lo he limpiado todo por dentro, la carcasa he lavado con agua y jabón, la he secado, ha quedado perfecta y bueno, he limpiado también la placa, todo lo que se podía limpiar, lo hemos dejado lo más limpio posible, que tenía bastante suciedad, vamos a colocarle las plaquitas como venían, no me acuerdo cómo era, como siempre yo hago las cosas sin mirar, pero bueno, esto tampoco tiene mucha historia. Lo que no ha quedado bien limpio por aquí es esto, que han quedado restos porque esta no la he lavado, porque solamente tenía un poquito, vale, vamos a limpiar un poquito bien los restos que han quedado aquí, ya está, le voy a dar con un poquito de alcohol y lo hago ya así directamente y no pasa nada, eso. Quitamos los últimos restos que puedan quedar y se acabó ya con un trapito y colocamos las plaquitas. Sí, me había olvidado darle a toda esta zona de aquí. Vale, perfecto. Vamos a colocar las plaquitas y esto cómo va, tenía por aquí... Vale, sí, esto hay que doblarle ahora unas pestañitas que antes las he doblado para poderlo meter y ahora para que hagan el enganche me voy a ayudar de una cuchillita, a ver dónde la tengo... Aquí. Doblamos esto de nuevo así un poquito para que haga bien el clack y no se salgan y yo creo que tal y como lo hemos dejado van a hacer bien su función. Vale, esto lo metemos ahí, perfecto. Otra más. Y estos son los cacharitos que teníamos cuando todavía no teníamos videoconsolas. Esto era con lo que jugábamos. Simon dice y algunos cacharitos más electromecánicos que os he enseñado en el canal y algunos más que no he enseñado porque están en perfecto estado. Pero bueno, a mí estas cosas siempre me gustan porque al final no son exactamente videoconsolas pero eran lo que teníamos antes de eso. Al final a mí lo que me gustan son todas las cosas que tengan electrónicas. Aunque sean muy muy antiguas, pues estas cosas siempre molan. Vale, ya lo tenemos puesto. Vamos a colocarlo todo en su sitio. Los cables están todos bien. Todo esto por aquí. Vale. Aquí la lámina que le hemos limpiado también. La ponemos en su sitio. Perfecto. Y qué me olvido. Seguro que me olvido de algo, como siempre. La plaquita esta, que no me acuerdo dónde iba. No, esto iría por aquí, supongo. Puede que vaya por aquí sujeta con algo de esto. No me acuerdo. Como siempre no soy capaz de acordarme. Yo creo que no, que iba más por el lado del... No, del lado del... Bueno, no tengo ni idea de dónde iba, como siempre. Bueno, ahora lo miro. Esto iría aquí y cuando yo lo abierto, no sé ni por dónde lo abierto. Bueno, esto es un clásico. Vale, esto aquí no puede ir. Esto va aquí, donde los altavoces seguro. Bueno, sí. Y va sujeto con esto. Creo ya. Siempre me pasa lo mismo. Desmonto las cosas sin mirar y luego pasa lo que pasa. Que no me acuerdo dónde iba esta placa. No me acuerdo dónde iba esta placa. Vamos a ir mirando mientras. Esto está todo bien encajado. El altavoz aquí. Si esto va aquí porque tiene la... Vale, sí, esto iba aquí porque tiene además la marca del cable. Vale, sí. Y esto como va aquí así, pues entiendo que esto iría sujeto con esto. Sí. Debería ir sujeto con esto. No, pues entonces... Ah, vale, sí, así. Ya está. Ahora sí. Vale. Vamos a colocarlo todo en su sitio. Ahí hace clic. Aquí también. Perfecto. Ahora vamos a ponerle los dos tornillos. Le ponemos pilas y vamos a ver si funciona. Yo no me acordaba cómo funcionaba esto, pero lo que he hecho ha sido buscar la información y algún vídeo que hay por YouTube de estas maquinitas para poder poner al menos alguno de los juegos y ver que funciona correctamente. Así que vamos a poner, si funciona, el jueguecito de la musiquita que se graba, que ese nos permite darle a todos los botones. Vale. Vamos a poner aquí pilas. Esta. Esta. Yo creo que va a funcionar. No le he visto nada que me indique lo contrario. Ponemos la tapita de las pilas y encendemos. ¡Ole! Ahí está, funcionando. Vale, pues ahora que yo me acuerdo cómo era. Negro, botón 2. Y este era el juego de la música. Sí. Y ahora se le daba aquí. Y te repite el patrón que has puesto. Si supiese de música y tal, pues podrías hacer notas y tal. Otra función que tenía, otro juego. Es que no me acuerdo de los juegos, pero creo que el 3 era como el Simon dice. Sí, ahora marcabas el 3 era el Simon y ahora le he dado, por ejemplo, la dificultad. Era 2. Y te dice si lo has hecho bien. Repite el patrón que te marca y ya está. Su jack para los auriculares, porque ya habéis visto el ruido que hace para no molestar en la casa. Y poco más. Estos eran los cacharritos que teníamos a principios de los 80, a finales de los 70. Poco más. Los guardo en mi colección. No lo tenía. Está en muy buen estado, la verdad. Y encima con cajita. Así que es muy barato. Se consiguen baratos porque la gente no sabe lo que son y todavía no le ha dado la ansia a la gente por este tipo de cacharros. Yo lo encontré en Vinted, que no funcionaba por 5 euros. Siempre lo de siempre es lo típico. Han dejado pilas puestas durante muchos años, se sulfata y si no entra en la placa, que estos aparatos tienen bastante margen para que no les llegue, pues simplemente con limpiarlo se suele solucionar. Y así me he hecho una colección de aparatitos de estos y electromecánicos que ya no sé si tengo más consolas o más cacharros de estos. Y bueno, pues nada. Ya lo habéis visto. Cualquier cosita, cualquier duda, en la cajita de comentarios. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!